por fin una bolita bien guapa gracias me estoy listando y van este va a ser cual frío Sofía está horrible, va a ser un tipo get you ready with me me estoy listando y siento que mi cabello no la está colguera es un oxigenado that's the point literalmente ahí está cena o antro la neta cena o ¿qué prefiero? cena o antro yo prefiero cena y después antro pero más más cena te de super bonita gracioso ¿qué prefieres? ¿ser infiel o que te sean infiel? la neta no se dice que lo que me sea infiel yo creo que ni modo serlo la cara lo dice todo es que imagínense que mal pedo que te haga infiel pues ni modo prefiero yo hacer exacto es broma la neta nunca podría nunca podría ser infiel nomás he tenido un novio toda mi vida o sea es imposible me gusta 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 hoy fui a se por ahí encontré un chulo de cosas de que me hagas cositas hola hola y que mal pedo sería ser sorda pues cada quien la neta cada quien si está muy mal no es lo que yo lo haría pero ok chicos compré este de Iconic que es te lo tienes que poner antes de maquillarte compré este que es una joya para las chicas que viven en lugares super calurosos esto es una joya es un tipo te lo pones al final de maquillaje y no sudas wey cómprenlo ya por favor esto es la es mi joya más dorada y la tengo de sacar a todo el mundo hola Carlitos ¿cómo se llama? y vienen varias presentaciones este es el más chiquito gracias Carlitas muchas gracias este es el más chiquito y hay uno que es super gigante pero la neta yo creo que con el chico se hago cuantas o sea yo llevo como me he logrado comprar este pero antes de esto también tenía el mismo y me duró como tres meses entonces nada más se ve chiquito pero es bueno ehm a mi Sofía que lo voy a que te dije que eres bien fregona ehm ah y también para las niñas que tienen mucho frizz en el cabello este este producto está muy padre se los recomiendo a todos ehm como estás muy bien Ramiro como estás tú oigan no sé cómo pero seguimos en la A1 eh gracias Carlitas muchísimas gracias seguimos en la A1 me gusta eso y los que no saben que es la A1 es la liga que bueno que peleo no sé cómo no las veo literalmente estos no son no sé cómo peinar lo gracias Carlitos ehm la liga del cabello no dejé ni la liga del cabello ay no como te fue ayer me fue muy bien oigan he hecho demasiadas cosas no saben o sea no saben todo el drama que les tenga todos los chismes todas las cositas ahí te van dele dele y para empezar después no sé cómo cenamos con él después lo del concierto de nata bueno no fui pero el after scene gracias Carlitos eh gracias Alex han pasado demasiadas cosas en tan poco tiempo oigan se los estoy diciendo algo bien Carlitos vente para acá vente para acá ay lo compré esto y gane es vean la calidad de Tom Ford me mandas un beso porque estoy de buenas no más está bien bonito oigan está muy lindo eh qué choso ¿cómo estás Liz? ven para que lo vean mejor ven niña está de que súper súper suavecito o sea no sé cómo decirlo oigan pero Tom Ford nunca falla hola 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 vestito verde me gusta siento que la estoy dando ya siento que se ve sencillo pero lindo ¿saben? qué lindo ese ya sé me encantó me encantó insta los espinos a hacer tú sí sabes síganme en Instagram oigan tú síganme en Insta se siente bien raro no tener música de fondo pero pues no tengo voz si no oigan qué hagan qué rollo mi bolita rockstar que de que de oigan nadie tiene ganas como de mandar el objetivo y así bien la neta muy muy bien he hecho muchísimas amistades oigan muchas muchas amistades como que soy una persona bien social fuera de mi rancho y no sé me encanta me encanta la gente de México amo aquí gracias muchas gracias la luz no me encanta siento que me veo un poco no sé no me gusta mucho esta luz pero la luz no sé que tengo a mi alcance en estos momentos México es hermoso es que obviamente la ciudad es bonita pero las personas son bien lindas güey te ves bien cómo estás te ves bien sí pero siento que es como demasiado no sé demasiado blanco o sea sí estoy muy blanca pero siento que la luz me hace más blanca qué bonita thank you ¿dónde eres? ¿de dónde parece que soy? ¿de dónde parece que soy? ahorita te subo 5k a ver si es cierto no tengo demasiado frío tengo muchísimo frío yo no estoy en la cuesta de esto de Culiacán cerca honor hola Isaías ¿cómo estás? ¿qué eres oído? no 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 hola Carlita no sé si hacerme ondas o secado o me lo plancho onda ¿quién es esta guapa? oye te quedó te quedó súper bonito el cabello neta nunca te lo cambies te ves demasiado 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 bonita eh gracias Rosa saludos los rositas muchas gracias